El cuerpo de un individuo embolsado fue localizado en Tlajomulco. Fueron vecinos de la calle Génova y Florencia, en el fraccionamiento Santa Fe, quienes reportaron. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco, quienes corroboraron el hallazgo. Indicaron que dentro de una bolsa se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre con un mensaje. En el sitio trabajaron peritos, quienes trasladaron el cuerpo al servicio médico forense. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Noticel.